El Pueblo Guaná Durante siglos, el pueblo Guaná se encontró asentado en la franja occidental del río Paraguay y fue una de las comunidades más numerosas del Chaco. Se desplazaban por el monte cazando y recolectando frutas y hierbas. Actualmente son menos de 400 y en la comunidad río Apa se encuentran cuatro abuelas que atesoran el conocimiento de la lengua guaná. Mi nombre es Santiago Durante, soy lingüista y en mi trabajo de campo hoy viajo a Paraguay para encontrarme con el Pueblo Guaná y registrar aquella lengua ancestral. Buenos días Ramón. Buenos días, ¿Santiago? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Acá ya estoy llegando al centro de Asunción. Estoy un poquito demorado por el tráfico. Antes voy a buscar a Ramón, quien será mi guía y me acompañará hasta la comunidad de río Apa en la frontera con Brasil. ¿Qué tal Ramón? Hola, sí, Santiago. ¿Qué tal? Un gusto de nacerte. Ramón, ¿hace cuánto trabajas con los guaná? Con los guaná hace exactamente tres años, a través de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, que hemos iniciado un proceso de revitalización de su lengua. Porque él habla poquita gente a su lengua, ¿no? En la comunidad a la que vamos a visitar, ¿no? Sí, así mismo. Son cuatro ancianas las que hablan la lengua, las depositarias de la cultura y de la lengua. ¿Cómo se llega a esta situación de que solo cuatro abuelas hablan la lengua guaná? Los guaná son un pueblo que pertenecen a la familia Mascoy. En 1882, 1883, se comienza a vender las tierras públicas del Paraguay a un precio irrisorio. Y en grandes cantidades, eran por leguas cuadradas. Entonces, se oferta las tierras públicas y vienen los inversores. Es así que Carlos Casado de la Lizal, un español que ya estaba instalado en la Argentina, en Rosario, compra, adquiere cinco millones de hectáreas en el Alto Paraguay. Fundamentalmente para instalar fábrica de tanino. El se jactaba que su propiedad era más grande que dos reinos juntos de Europa. Entonces monta una taninera, compra las tierras y adquiere con todo lo que tiene dentro. Es decir, compra con los indígenas dentro, con miles de indígenas que son los pobladores, los dueños ancestrales de estas tierras. Y entre ellos están los guaná. Los guaná. Él prohíbe que los indígenas cultiven para que se conviertan en jornaleros, en empleados de su empresa. Y entonces, para los guaná, ahí es el inicio de la pérdida de su cultura y su lengua. Ellos comenzaron a interactuar muy de cerca con los paraguayos, los takja, como le dicen en su lengua. Entonces eran compañeros de trabajo. ¿Y qué? ¿Qué tenían que hacer? Entonces los guaná tenían que aprender la lengua guaraní para comunicarse con sus compañeros de trabajo, con los patrones, ¿no es cierto? Con los capataces no tenían de otra. Y yo digo que este fue el inicio de la pérdida de la cultura y esencialmente de la lengua del pueblo guaná. Casi a los 100 años de explotación, de expoliación de los recursos naturales de Carlos Casado, comienza el problema grave de los indígenas. Para la fábrica y los indígenas son desplazados de donde vivían, vienen al puerto, se instalan cerca de la cementera. Después de algunas décadas allí, tiene que ampliarse la fábrica y le piden que tienen, les obligan que tienen que abandonar ese lugar. Entonces de allí son trasladados a 7 kilómetros en el lugar donde hoy están viviendo a la vera del río Apa y la comunidad se llama Río Apa. Tenemos la esperanza de que todavía pueda recuperarse porque ellas dicen, todos en la comunidad dicen así al unísono de que quieren recuperar y van a recuperar su lengua. En ese momento histórico estamos viviendo. Luego de 700 kilómetros de viaje, llegamos a la ciudad de Vallemí, en el departamento de Concepción. Nos dirigimos a la cementera para encontrarnos con Miguel Cuellar. Es el cacique de la comunidad y será quien nos autorice para llegar a nuestro destino. Másaguas y las capas. ¿Másaguas y másaguas y másaguas? Tranquilo. Másaguas y másaguas. Presentate Santiago Durante, un lingüista argentino. Encantado de conocerte. Yo soy Miguel Cuellar, líder de la comunidad indígena de Río Apa. Encantado de conocerte. Yo ya puedo en casi cuatro años con la cultura de Añaguá como líder. Porque uno ya más puedo ser líder hay que ir a Añe, porque uno va a poner a la abuela que era en Dígatón, lo recupera y lo recupera y lo reñe que te vas a ir a la embajar en la lengua de Guana. Usted le va a recuperar a cuatro abuelitas que hay una artesanía, hay un baile tradicional, lo que sigue ahí va quedando a los cuatro abuelas. Entonces, abuelas unían y lo dejaron más a poñón diez. Entonces, aprende a ir a la gente y yo me aguando. Porque el padre se le va a hacer para la irmá, guarera, mi cacique no me aguantan y mamá, acudir a los peas. Entonces, no voy a ver los capos, acudir a mi tacuera, entre oré, también, mi talusú, mi tacuñacuera, ya lo llevé mamá, allá. Pero cacique, voy a pender cacique y ya está, oye mongueja, y ya está, oye recupera y yo me aguantan. Se ya es posible, porque casi treinta y ocho años de acuerdo a los niños, ya no me aguantan. Juan, Juan arecó cuarenta y uno años, cumplí con febrero, entonces, treinta y ocho años y seis años, por lo que yo me voy a aprender, hay cuá más fácil, ya aprendemos a dejar la idioma guanda. ¿Sí? Pues gracias a los abuelitas. Por ejemplo, los aldeos arecó sábado, tu chava. A, cuñacuera tu orejco, domingo, pues, domingo, oye, a mitad, acuera tu, todo el día voy a partir las tres, a cuécha, oresco bebé, tenis despacio, porque las aldeos, algunos dejo pescados, otros maricas, otros joven, vienen con dispusas de acá, entonces, ni que tú y la continuo, entonces, oye, acá sábado, despacio, acá sábado, los aldeos, a cuñacuera tu domingo, porque, ni que tú y yo, ya, entonces, entonces, acá tienes lugar a mi, a partir de las tres, tiempos, ya, ya, hoy me voy a aprender, ya, hoy me voy a ir, y cuajera, y ganamos, baño para el co, más para el co, la lugar, y, pam, también, purú, color, escuera, ya, voy a aprender, para este, probita, ya, fruta, ya, voy a aprender, para este, mamita, escuera, y no, nada, y, y, con a cambiar. Miguel, yo vine de Argentina, con ganas de, aprender un poquito, y escuchar, guaná, la lengua de ustedes, entonces, yo podría conocer, podría ir a la comunidad, y conocer a las, a las abuelas, y hablar con ellas, sería posible que, que ocurra eso? Sí, es que tú, se está, se la, 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 Adiós, más veis. Hasta luego, con la mano. Con el permiso del cacique nos dirigimos a la comunidad. Mi objetivo principal es conocer a las abuelas buenanas, poder registrarlas y estudiar la lengua. Lo primero que debo hacer es presentarme y serán ellos, de modo comunitario, quienes decidirán si me dan la autorización para trabajar. La Comunidad de la Comunidad Gracias a los compañeros y a los compañeros de la familia de Guana. Gracias a la gente de Guay, que nos acompañan en la lengua de Guana. Ese es muy importante, gracias a la gente de Guay, que es una comunidad indígena. Entonces, ahora les agradezco a este equipo especial. Entonces, yo me llamo a la abuela, para la parte de la ciudad de Guarantá, y después hay una comunidad allá. Santiago, este agradecimiento está traducido. Voy a hacer un agradecimiento en español. Primero, suateco. Vinimos con muchas ganas de conocerlos y de aprender de ustedes, porque ustedes tienen mucho conocimiento, ustedes saben muchas cosas, y son tan amables que nos comparten esas cosas. Así que muchas gracias de corazón. Hoy acompañaré a las abuelas Vicenta y Modesta en la recolección de hierbas medicinales y flor de palmera para hacer escobas. Una tradición de la comunidad que les permite generar intercambios en Valle Mí por aceite, arroz, carne y otras mercaderías que precisan. En su idioma ya te saludo. Isabel. Modesta, otra de las abuelas. Elodia. Elodia también. Elodia también. La recole. Ay. Dejo. 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 Hace un color, ¿no? Ah, sí, sí, tiña. ¿Y este cuál es? Quien resguarda el conocimiento de una lengua, lleva consigo parte de su patrimonio cultural. En mi objetivo de lograr un primer acercamiento a la lengua guaná, realizaré un cuestionario de palabras con las abuelas Vicenta y Modesta. Vicenta, ¿te puedo hacer algunas preguntas de palabras para aprender? ¿Sol? Mahat 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 Río Al... 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 Hoja Nemitawa Ñem... ¿De vuelta? Nemitawa Eslemoc Flor Kitama Kitama Orvuelo pequeño Tengo mitad coq Ah... ¿Qué es? Nhajpak tek Nhajpak tek Nhajpak tek Nhajpak tek Nhajpk 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 La abuela Lucía vive en Río Apa hace 38 años. Es una de sus primeras habitantes y fundadoras. Ella está abierta a enseñar la lengua guaná a todos, sobre todo a su nieta, quien asegura será su guardamemoria. La abuela Lucía vive en Río Apa. La abuela Lucía vive en Río Apa. No, 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 no. Cuando vos eras chica, en ese momento, toda la comunidad, todos hablaban guaná. La abuela Azucena quedó huérfana de niña y debió abandonar Puerto Casado. Desde que llegó a Río Apa, se preocupa por enseñar la lengua a los niños y guiar a quienes quieran aprender a hacer artesanías. Sin embargo, su mayor legado es el canto, una tradición que solo ella recuerda en la comunidad. ¿Puedo sentar a charlar un poquito con usted? Y eso es un poquito. Móresta no cantai, y Vicenta no cantai, con María Lucía no cantai. No, 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 no. La abuela Modesta, con su marido y sus tres hijos, decidieron mudarse a la comunidad de Río Apa, donde cuida su huerta y le enseña la lengua a sus nietas. La abuela Modesta, con su marido y sus tres hijos, no, 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 no. El abuela Modesta, con su Properties, con su padre y su hijo, la abuela Modesta, con su madre y su madre y su madre y su madre. La de la comunidad de Bogotá y la de la comunidad de Bogotá, La maestra es porque le dijeron de los animales. Los animales pueden ser baleares y los animales. Los animales y los animales. Los animales y los animales. Los amigos, los animales, los animales y los animales. El trabajo de las abuelas es determinante para que la lengua se vuelva a utilizar y el aula es el principal espacio para la transmisión. Una pieza fundamental en este proceso de aprendizaje es la profesora Seferina. Estamos en la escuela, escuela indígena. Acá, por ejemplo, yo enseño hace 14 años y enseño guaraní castellano. Guana hablan las abuelas y algunos chicos ya aprenden y hablan. Entre ellos así, cuando juegan y eso. Las abuelas son una de tus mamás, ¿no es cierto? Sí, Lucía es mi mamá. Ella es una de las profesoras que enseña también. ¿Hay un espacio para el guaraná también? Sí, hay espacio. Por ejemplo, sábado a la mañana entran las señoras, las más grandes, a la tarde los chicos y los días domingos entran los varones. ¿Separados de las mujeres? Sí, separados. ¿Y por qué es eso? Porque hay, por ejemplo, algunas palabras que solamente usan las mujeres y otras palabras solamente los varones. En la parte de sentarse, por ejemplo, las chicas o las mujeres usan como cojla, es sentarse. Y los varones, hijla. Es la misma cosa. ¿Y qué pasa si vos crees que se siente un varón y una mujer al mismo tiempo? Y ahí, por ejemplo, nosotros estudiamos, pero todavía no definimos qué vamos a usar en ese momento. ¿Y vos, desde tu rol de docente en esta escuela, qué importancia le ves a las clases en Guana? Y yo creo que es muy importante eso porque yo, por ejemplo, no hablo. Y me sería importante eso aprender otra vez para que yo pueda usar en la escuela. Porque no identifica como indígena buena. Y le inculgo también a mi hijo para que hable. Yo creo que con mi mamá va a aprender mucho. Porque está pegado también a su abuela y a su abuelo. Y yo creo que va a seguir la cultura. Y mientras le hablan. Y sí, le hablan y van a aprender. Buen día. Buen día. Bueno, con este día llame esta clase de idioma. ¿Pero te mando a papá ya estudiado? Sí. Bueno, abuela acuera. Ya cuando no se acuerda, acuera que te añade, añade ya repetita como siempre. ¿Entendés, papá? Sí. Primero, los colores. ¿Cuál es la hija? Sí, la hija. ¿Cuál es la hija? Sí, la hija. ¿Cuál es la hija? Sí, la hija. Política. Política. Arac sactica. Arac sactica. Yag pismuk. Yag pismuk. Nithapiyam. Nithapiyam. Yama aricka. Yama aricka. Revitalizar una lengua es un proceso dinámico en el que sus propios hablantes muchas veces deben tomar decisiones sobre su uso. Algunas cosas se olvidan, otras se vuelven a construir. Yama. Qu Özdemir. L Más información www.más.org Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.